Fue en esta gestión que entré a trabajar con una carga de identidad muy fuerte, con el hecho de querer reforzar todo lo histórico, todas las riquezas, mostrarla, porque tiene un potencial terrible. Y yo la verdad que en el árbol ese encontré mucho de la identidad de 25, que digamos lo que le ha tocado hoy a 25, ¿no? Como una historia de colonos, de mucho sacrificio, mucho trabajo, por ahí olvidada, hasta incluso por ahí atropellada de esa manera, ¿no? Pero que de repente, si logramos realmente una generación que se refuerce en la historia, que realmente lleve esto prendido, digamos, el tema de la historia del 25 de mayo, del sacrificio que ha tenido que hacer la gente para que se quedó acá después de la creciente, por ahí las distancias tan grandes que las separan, digamos, de la capital provincial y todo el esfuerzo de crecer, es como que creo que realmente si uno tiene una buena reseña histórica de identidad, de las cosas que, las riquezas que tenemos, es como que la izquierda va a volver a crecer y realmente la historia del 25 se va a empezar a plasmar bien como tiene que ser, ¿no?